Ya finalizamos con Alejandro, sigue Carlos, de Carlos sigue Galvin. Y yo, no sé. Luego, ¿quién sigue? Es Carlos. Es hora que deje a Chávez. El oratorio rincón es una de las especies más raras del reino animal. Su genoma tiene también genes de reptilianos, tanto como de mamíferos. Entonces, pues no sabían si era mamífero o reptiliano. Hasta que se hizo un estudio y pues el animal en sí es un amalgama, que significa mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza. Y algunas... Al final, se encontró más del 80% de los genes que eran mamíferos. Antes, el ornitorrinco decían que tenía apenas tres dientes, tres molares. Y pues que solo tenía tres dientes, o sea, que le habían visto solo tres dientes. Que en un fósil, de hace años, solo se veían tres dientes. Pero debido a los cambios, pues ya tiene sus dientes así completos. Porque pues como se ve ahora. Una de sus otras adaptaciones es... ¿Es cuál, profe? La de... La de que poseen la capacidad de percibir las vibraciones. Y que producen las presas al mover un músculo. O sea, eso lo logran gracias al electro... A los electroreceptores que tienen en el hocico. Porque, o sea, ellos no tienen muy buena vista. Ok. Recuerden que todos los animales tienen una taxonomía diferente. Eso los hace particulares. Y esas características son las que los diferencian y les han permitido persistir en el tiempo. Por ejemplo, las vacas. Las vacas no tienen dientes superiores. Entonces, por eso ellas tienen una lengua muy larga. Para agarrar el alimento. Y de esa manera, pues, poder alimentarse. Porque ellos no tienen los dientes para arrancar, cortar el alimento como tal. Y debido a eso es que también tienen su desarrollo digestivo diferente. Diferente a realizar un proceso de rumia porque no tienen los dientes que degradan el alimento de manera adecuada. ¿Sí ven? Cada animal presenta una característica. Bueno, aquí me están colocando una imagen sobre las aves. Y eso soy yo. Pero seguía Galvis. No, pero yo la comp... Es que me metí en la computadora para poder compartirla ahora. Ah, bueno, ok. Listo, Galvis. Pero es que Galvis nos va a compartir también unas diapositivas. ¿Y cómo? ¿Tengo que quitar la pantalla para poder compartirla? Sí, tienes que decir dejar de compartir para que otra persona tenga el espacio. Voy a mirar que tengo mi galería, pues, para poderles compartir. O sea, esperen. No sé cómo dejar de compartir. Ahí mismo, en la parte inferior, ya. Listo, cuéntanos, Galvis. Voy, profe, dame un momento. ¿Cómo le hundo? ¿Le hundo aquí en ScreenShade? Pues, en mi computadora dice compartir pantalla. Yo de inglés... Ya, Galvis, listo. Ya, ya. Mi amor, bebé, ¿qué me estás enviando? Bueno, pues, yo elegí la evolución de la jirafa. Amor, cálmate, por favor. Uno de los principales de la jirafa es que, pues, así era la cabeza de la jirafa antes. Era como... Tenía como unos cuernos. Unas protuberancias. Es, unas protuberancias y, pues, tenía como un... Algo en la cabeza, pues, que hoy en día no tiene. Hoy en día no tiene nada. Aquí se puede ver cómo la jirafa fue evolucionando de hace 11 millones de años. Empezó, pues, toda chiquitica, como una cebra. Fue evolucionando hasta volverse más grande, volverse más grande. Y luego las patas y el cuello se alargaron porque no alcanzaban las hojas, las hojas más altas. Entonces, las patas se estiraron en el cuello para poder alcanzar las hojas y poder comer. Ok. Para que se puedan poder alimentar. Su cambio... Profe, yo quiero. Un cambio tan crónico se vio, su causa fue la necesidad de alimentarse, ¿no? Entonces, miren que muchas causales producen esos cambios en el animal a través del tiempo. Bueno, muy bien, Galvis. Yo quiero, profe. Yo, yo, profesora, yo. No, profe, Karen, creo que no tengo que compartir pantalla. Karen, hágale, pues. Profe, profe, ¿ya se quito? Sí, yo ya se quito solo. Espere. Ah, bueno. Profe, yo creo que no tengo pantalla. Bueno, los escucho. ¿Me va a escuchar a mí? Karen, dije Karen. Por eso yo soy Karen. Dale, pues. Bueno. A mí me tocó... El perro. Entonces. Entonces. El género al que pertenece... El género al que pertenece en todos los perros modernos, Canis, evolución en América del norte hace unos seis años, seis millones de años. El cánido predecesor por excelencia de nuestros fieles amigos fue el esperocrión que evolucionó en el Eoceno con un tamaño similar al de un zorro. Este animal puede ser una estructura del oído interno similar al de los perros modernos. También al igual de sus descendientes actuales, probablemente vagaba y causaba en manadas. Chicos, por favor, apagamos el audio. Los demás estudiantes escuchamos respetuosamente a Karen. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta quiénes no tienen los... Los micrófonos apagados. Solo de... Profe... Karen que va a explicar. ¿Le voy a repetir o sigo? Así respetamos cada una de las exposiciones. Cuéntame, Karen. Y entonces le parecía el zorrillo... ¿Vuelvo a repetir o sigo? No, yo escuché que el perro en el pasado se parecía al zorrillo. Sí. Bueno, siga. Entonces se parecía al zorrillo y la evolución del perro. Empezó así como una ardillita que se le dije en Sinodictis, luego el de Poenus, luego el Sinodemus, el Tomartus, el Canis lupus y ya el Canis familiaris, que es como el perito. Pero pues, anteriormente se parecían, pues, como la trascendencia de un zorro. Ok. Y pues, hemos favorecido por un proceso de domesticación. La aparición de las distintas razas del perro. Hoy en día, la mayoría de nuestras mascotas son perros de raza. Sin embargo, estos perros solo representan el 15 de todos los canes que existen en la actualidad. El general, por los muchos proceden del cruce entre perros de raza, pero no es así. Estos perros han surgido de la abolición por selección natural o de los primeros caninos que se asociaron a los humanos. Ok. ¿Listo? Entonces, ya nos habló Karen, que los animales, los perros han evolucionado del entrecruzamiento dentro de sus líneas dentro de la especie. Bueno, ¿quién sigue? Kevin. Sí, Kevin. Kevin segura. Ah, que está compartiendo pantalla Brian. Brian, cuéntanos. Hola, profe. Hola, buenos días. Cuéntanos tu especie. ¿Por qué? Porque yo, pero porque yo, pero, pero ustedes ven mi, mi compartir, pero yo no la puedo ver. Yo también. Ustedes me avisan cuando yo vaya a poner mi compartir y ustedes me dicen si se ve o no se ve. Ok. Brian estaba compartiendo, pero ya dejó de compartir. ¿Puedo empezar yo? Sí, sigues tú, dale. Ay, aquí. ¿Me pueden, pues, 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 de, pues, de, pues, decir que están viendo? A Emily. A Emily, perdón por eso. Terrible, yo ahí, qué. Bueno, niños, entonces, aceleremos un poquito el paso. Listo, perfecto, Brian. Ahí se está viendo. Estoy viendo una serpiente. Para empezar, las serpientes son animales verdes, 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 verdes que pertenecen a las clases de los reptiles. Los reptiles se o se, en el cerebro, crezados. No te escuchamos, Brian. No te escucha. No, se fue el audio. Presente, yo tengo el audio, en el sentido. Bueno, yo acá alcancé a escuchar, Brian, de que los, las, las serpientes vienen de los reptiles. Ah. No más. No, y, y también las, las serpientes se, se, se originaron en el periodo cre, cre, cretásico. cretásico, ok. Inicialmente tenían patas. Ah, bueno, se, se, según un fósil, he encontrado, pues, pues, en Brasil, hace un poco, ah, eh, se, 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 señores, con dedos. Ok. Yo, yo. No, 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 ya nos, ya nos comporta y tráseme en serio a mi hijo. No, no, no. No, no. ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Aquí estoy viendo a Brian, la pantalla, pero de Brian. ¿Brian me colabora? Pero es que no ha terminado. Ah. Perdón. Dime, Brian. Y también las, 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 las serpientes todavía no están de, 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 de. De dragón de, de comodo. Sí. Sí, pero. Dicen que ellos tienen eh, líneas congénitas, ¿no? Ajá, pero los dragones de, 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 o, sí, se, se dice que los dragones de, 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 de comodo son pa, son parientes de, 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 de las serpientes que, que, que son descendientes de los, de los monsaurios. Ok. Listo, Brian. Yo, yo, yo. Muchas gracias. No, 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 jódate, jódate, jódate. No. Eso. Ahí se, espere, espere, espere. Es que yo lo estoy haciendo por orden de pantalla, como están organizados. O sea, si todos se... Un chan. Ángale, hágale, que la gare chan entonces. Bueno, chan, hágale pues. Profe, vean. A mí me pareció... A mí me pareció... Dime, chan. ¿Qué pasó, chan? Eran hace 380 años y que los tiburones antes eran muy pequeños. Espere, porque, pues, tengo que cambiar de imagen, ¿no? ¿No? Bueno, chicos, si se han dado cuenta de una particularidad, es que antes los animales eran más diminutos, ¿no? Mire que la jirafa era pequeña y creció, el elefante era pequeño y creció. Que gracias a la evolución del tiempo, los dientes de los tiburones fueron endureciendo y que gracias a eso empezaron a comer carne de otros animales. Ok. Esperen pues otra foto porque pues... Bueno, muchas gracias, Chan. Eso es como la característica principal. ¿Antes no ha terminado? Bueno, ahora... ¿Ya? No, sí, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Chan se les hacía desde el celular? Sí. Y pues dice que el megalodón se extinguió hace dos millones de años, pero sin embargo el tiburón ballena alcanzó una dimensión similar a la del megalodón. Megalodón. Megaladón. Listo. ¿Puedo seguir yo? Sí. Bueno, listo. Sigue, Geraldine. Muchas gracias, Chan. ¿Y yo? ¿Cuándo? Bueno. ¿Y yo? Hagámosla porque vea que nos está acabando el tiempo. Geraldine, rápidamente. ¡Ya se ve! ¿Geraldine ya? Sí, vea, vea. Ahí dice. Era una extinta especie de ganado salvaje grande que habitaba en Europa, Asia y el norte de África. Es el ancestro del ganado doméstico. Entonces, bueno, las vacas andas, pues, como se ve en esta imagen, pues, tienen cachos y eran extrafeas. Bueno, sí. Y eran salvajes y muy grandes. Y ahora son, en la actualidad, son más domésticas. Sí. Ok. Obviamente, tomamos esos animales de su hábitat natural y las ajustamos a nuestras necesidades. Y les hacemos hecho manejo genético para obtener productos de excelente calidad de acuerdo a nuestro beneficio. ¿Sigue? ¿Kevin, segura? Profesora, iba yo. Yo también. Los delfines en la antigüedad eran mamíferos terrestres, precisamente descendientes de los activos, pero ahora, como vemos, los delfines modernos tienen dos pequeños huesos en la pelvis, que antes fueron extremidades con las que se podían desplazar en el agua. Mira, un dato excelente. O sea, ellos salían a la vida terrestre. Se fue, se fue. ¿Kevin? Sí. ¿Y entonces? Bueno, ¿ya finalizaste, Kevin? Sí, profesor. Ok, gracias, Kevin. Te escucho, Zapata. Yo, profesora, yo. Yo, yo. No, yo. Aquí está Elena, pantalla Zapata. Pero es Camila. ¿Camila? Profe, la ingeniería genética inversa y el estudio de los registros fósiles indican que las aves de hoy en día son dinosaurios con plumas modernas. Habiendo evolución durante el periodo jurídico jurídico, tardío, curiosamente, los parientes vivos más cercanos de las aves son cocodrilos. Y acá averigüen que la evolución de las aves fueron las plumas. Espera, de que se me perdió. Fueron las plumas. Acá. Características de definición de las plumas, las alas en el lugar de las patas delanteras, músculos en el pecho desarrollados, pico óseo, huesos con cascaradura, huesos huecos, cola corta y endotermía. Endotermica son los animales de sangre caliente, ¿no? Principalmente ellos absorben las temperaturas del ambiente y se autorregulan, lo que yo les decía ahorita. Que eso es importante para la adaptación porque si no les puede causar estrés calórico. Y así evolucionaron. Listo. Ya me expuso Kevin, ya me expuso Santiago. Sí, ya. Yo, 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 yo. ¿Y quién más falta, profe? Yo, 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 yo. Falta David López. Profesor. Profesor, yo. No, ya compartí pantalla. ¿Quién es David? ¿Quién es yo? Emily. A mí me expuso pantalla. Ah, listo. Espera, se termina Santiago y sigue Emily. Te escuchamos, Santiago. Ahí se ve. Ahí se ve, profesora. Perfecto. Veo una ranita. Una ranita. ¿Cuál ranita, profesora? Veo como una cadena. Sí. Esa es la metamorfosis del sapo, yo sé. R, espere, pues vea. Agá. La evolución del sapo. Al principio de su vida, la rana es acuática, los huevos incuanen en agua fresca y las larvas. Llamada renacuajos, se parecen más a un pez que a la rana. Al crecer, el renacuajo se convierte en rana, un animal carnívoro terrestre, que se mueve en cuatro patas y respira con los pulmones. Bueno, pero póngame en cuidado algo. Este es el proceso de la metamorfosis. Este proceso lo siguen realizando igualito. Necesitamos ver a ver igual la evolución. Cómo era hace 20 mil años atrás y cómo es en la actualidad. Le nació un cacho. Le nacieron unas antenas. Algo diferente. Como han dicho que, por ejemplo, el delfín tenía patas, el caballo era pequeñito, el elefín. Pues los sapos que tienen los sapos también han sido manejados prácticamente, ¿no? No, 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 no. Hay razas con particularidades especiales de su propia descendencia. Empezando por su tamaño, hay ranas muy pequeñitas, minúsculas, y ahí eran animales, sapos grandísimos como la rana, toro y eso. Ellos son de origen natural. Bueno, ¿quién falta por exponer, niños? Yo, 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 yo. No me digan. Piénsame, ¿cómo bien? No, dígame nombres. Emily, 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 Emily. Emily. Dale, pues. Espere, ya, ya. Yo. Yo sí decía que faltaba. Buenas tardes. Falta Carlos Quintero. Ya estás volviendo a la línea. Emily, ¿qué pasó? Espere, pruebe que seguí tratando de compartir pantalla. Ah, ok. Pero háblenos para sentirnos solos. ¿Ahí están viendo o no? Sí, algo vemos. Ahí, ahí, ahí. Pero ahí estamos viendo. ¿La tortuga? Bueno. Sí. ¿Cuál es el podrilo? La tortuga. Bueno, cuéntanos de la tortuga. Bueno, entre los más drásticos. ¡Ay, Galvi, silencio! Entre los más drásticos cambios estructurales se reconocen en el esqueleto axial, o sea, en el tronco vertebral. Es posible mencionar su reducción extrema, así como la fusión de las vértebras dorsales y las costillas con la coraza dérmica formando un tronco rígido en forma de caja. O sea, se me cayó la conexión de una forma brutal. O sea, gracias, Carlos, muy amable. ¡Gracias, Carlos! Estás avisando, eh, hombre. Bueno, bueno, respetemos a Emily, niño, acuérdense lo que les dije. Listo, Emily, entonces. Ya después de eso, primero que después de que ya todos sus huesos y todos se desplazaron formando el caparazón, igualmente eran bastantes pequeñas y pesaban menos que pesan actualmente. Bueno, tengan en cuenta, chicos, que dentro de esto una característica de las tortugas. Es que el caparazón hace parte de su estructura ósea, ¿no? Por eso, lastimosamente en el mercado, cuando quieran comercializar el caparazón, significa la muerte del animal porque sus costillas son, hacen parte de la cobertura de la coraza. No son, digamos, ay, voy a sacar la tortuga de ahí y me voy a quedar con el caparazón. No, eso hace parte ósea de ellas. Entonces, es una afectación. ¿Quién falta? Yo, 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 yo. ¿Santiago Cortés? Sí, señora. Bueno. ¿Carolito no falta? ¿David López? ¿Cuál está David? Yo no falto, yo fui uno de los primeros, yo fui como el segundo. Sí, pero, pues, perdón, pues, perdón, pues, perdón, no me grite. No, Marcia, lo que estás explicando. Recuerden, por tener prendido las cámaras, ¿no? Yo estoy muy pendiente de eso. Y hay unos... Sí, pero disculpe, es que, pues, es que me quité el buzo, entonces, pues, de pronto. Y Nicol, y Nicol Gallegos se fue. Recuerden, chicos, que ustedes deben estar presentables porque están en clase, ni nada de quitarse en el buzo. No, pero es que, pues, ¿por qué se me ha caído la conexión? Bueno, dale, pues, Santiago Cortés. Estaba con mi bucito todo bien, pues. ¿Te va a callar, Carlos? Silencio, escuchamos acá a Santiago Cortés. Bueno, la evolución del gato comenzó hace 70.000 años. Y en la ciudad... Sí, yo en 10 años. El gato fue... Es uno de los... Es uno de los... Compañeros principales del ser humano desde la antigüedad. Porque a la hora de que los campesinos... De... 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 Como decir, espantar a los depredadores que de pronto se comían los cultivos. Sí. Los campesinos recurrían al gato para que los ayudaran a... Al control de roedores. Ajá, al control de roedores. Una recopilación de datos de restos de gatos de hace 70.000 años fueron hallados en Europa, África y Asia. El primer, el primer, el primer, el primer gato doméstico apareció hace 10.000 años... En el suroeste de Asia. Y bueno, ahí está la evolución ahí en la imagen. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué pasa es eso? ¿Qué pasa es eso? Bueno. Listo, niños. ¿Quién falta por exponer? Eso es un gato. David. Yo, profesor. Bueno, cuéntenos pues, David López. ¿Qué pasa es eso? Cómo se hizo que se hizo. Karen Chan, qué se hizo. Zapata, qué se hizo. No los veo en cámara. ¿Cómo hago para quitar? Dejar de compartir en la parte inferior en la barrita donde colocaste? Perfecto. Bueno, listo. Te escuchamos, López. Ya, listo. Perfecto. Te escucho. Aparece por favor, este noticiero por ahí al fondo. Gracias. Era Chan, era Chan. Era Chan. Listo, profe. Como pueden, las golondrinas que anidan cerca de la carretera han evolucionado a tener alas más cortas, lo cual le permite maniobrar mejor en el tráfico y evitar colisiones. Perfecto. Al comparar el tamaño de las golondrinas muertas a lo largo de los años, los científicos encontraron que las aves que mueren en las carreteras tienen en promedio las alas más largas que aquellas que sobreviven. Y esta es una foto de también cómo han ido evolucionando las golondrinas. Se han vuelto más pequeñas. Exactamente. Para tener mejor aerodinámica y por ende no chocarse con los carros ni nada de eso. Excelente. Muy bien. Niños, se nos está acabando el tiempo, así que ya ninguno falta, ¿cierto? No. Bueno, déjenme decirles que los felicito por la participación de todos. Hoy todos, todos los que estuvieron en la clase se van en cinco. ¿Listo? Porque estuvieron juiciosos, realizaron la actividad. Creo que como que se cambió un poquito la dinámica. La siguiente clase, la profe entra a hablarles de este tema, como para que no vayan a decir, ¡Ay, la profe evadió la clase y nos puso a hablar a nosotros carreta! No, no. La próxima clase yo les hablo sobre el tema. Y después no se evalúa. Y, no, todavía no lo voy a evaluar más adelante. Cuéntame, Geraldine. No voy a dejar tarea en la plataforma. No, no voy a dejar tarea. Simplemente voy a subir lo que les mostré inicialmente y al final les coloco en ese mismo video la grabación de lo que hicimos hoy, como evidencia de que trabajamos. Pero la nota la tienen. ¿Qué me faltaron? La nota la tienen porque la nota que ustedes participaron en la clase. Para los estudiantes que faltaron, que se comuniquen conmigo. Todo el cuidado llega a mostrarme ahí sin... Ese Nando se quedó dormido, ¿eh? ¿Listo? Deberán comunicarte y yo les colocaré una tarea, ya que no estuvieron en la clase. Les agradezco... El único fue Nando, ¿no? Alejandro, ¿no despertó? ¿Quién? Usted. Nando. ¿Qué pasó yo conmigo? No me dijeron ayer. Está como dormido, como ido. Enfermo. Ay, enfermo, bueno. Que se mejoren. Es más montañado. Bueno, niña. Bueno, chao, profe. Te cuidan mucho. Bye. Chao, profe. Bye. Venga, venga. ¿Quién se alcanzó a ir? Nadie. Ay, yo no sé. Creo que se desconectó. ¿Dónde se estallaron? Un segundo. Porque está grabando y me muestra mi... Venga, López prenda cámara y Camila prenda cámara para tomarles una foto. Ahí ven, así van a aparecer. Acostados. No, 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 profe, tranquila. Muestro mis huesos, minales. Eso. No fue tan, profe. Ah, yo sí dije que alguien se había ido. Sonrientes que es para la evidencia de que trabajaron en clase. Hoy se van con el cinco. Camila, todo posuda ahí. Y Emily. Está Camila, ve a Camila. Bueno, niños, ahora... Bye. Estoy comiendo. Se cuidan. No, no. Nicole, siga comiendo, Nicolo, ¿ya? Bye. Bye. Un provecho. Bye. Bye.